Hola, ¿qué tal? Estamos en la clínica del Dr. Mosqueira y ahora mismo estamos con el Dr. Pablo de Linares. El escamatólogo nos va a explicar el estado en cómo se encuentra una rodilla. Es una patología artrósica importante que tiene además un edema óseo serio en la rodilla. El edema óseo es, para que me entendáis, como un cardenal dentro de la rodilla. El hueso tiene esta textura normalmente y esto blanco es de una sobrecarga, de un sobrefuerzo muy continuado. Si el dolor es muy, muy severo, la única solución sería la prótesis. Sería intervenir con la prótesis. Si es más llevadero, digamos, se puede intentar siempre, como yo siempre cuento, con fisioterapia, que le ayuda mucho a quitar la inflamación grande del ligamento lateral interno. Si no mejora con eso, pues la solución sería quirúrgica, sería la prótesis, que obviamente, si le duele mucho, le cambia la vida. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, compártelo con vuestros contactos. Un besito y buenas tardes. Un saludo, buenas tardes.